¿Sabes qué? Si no nos pellizcamos, el Chema nos va a dar material aquí metidos, güeyo. Abrámonos ya. No, qué va. Si a ese ped... También le puso explosivos en el carro de... Que la cumbre no puede darse. ¿Qué locura es esa? En cualquier momento puede explotar una bomba. Van a volarlos a todos. Es que Víctor Casillas me quitó ayer a mi hilo. Yo necesito que me digas si ese niño es de Chacorta o es de Heriberto. Sí. Por algo me dicen el Señor de los Cielos porque me gusta montarme en estas águilas enormes y preciosas y ser libre. Libre para montar en ellas a todas tus amantes. Qué original, Aurelio. ¿Qué duele, Mónica? Qué buena sorpresa. Eso mismo digo yo, Aurelio. Ya veo que la persona con la que estás haciendo el negocio tiene muchas ventajas. Entonces, vos sos la famosa Mónica Roles. Imagínate que mi hermana... Tú cállate, ped... Que revolcarte con este no te da derecho a nada. Ahí. No me quieres conocer. Mónica, Mónica, Mónica. Te lo aseguro. Mónica, baja la pistola. No vais a hacer algo que nos vaya a perjudicar a los dos. No todos mis socios tienen que traer sombrero, botas, un cinto piteado. Hombres, pues. Mira, entre Alay y yo no hay nada más que negocios. ¿Verdad, Alay? Que entre tú y yo nada más son negocios. Pues claro. Está. Ven con nosotros para que lo compruebes. Vamos. Ahí tiene gran higüepo. Un regalito made in Colombia. Tres, patrón. Patrón. Tres, patrón, patrón. Ah, mijnheepo. Puta, tráete al matesano. Llame al doctor. Rápido. Turriqueanle a toda la raza que busque al cabo. Ande cerca. Al que me lo traiga lo voy a hacer millonario por siempre. ¡Búscalo! ¡Rápido! Bájalo, con cuidado, con cuidado, patrón. ¡Parenta, tráete al doctor, carajo! ¡Rápido! Corre, corre mi chamarra. Tranquilo, patrón, tranquilo, todo está bien. Ahí estás. Este es... Levántate, levanta la cabeza. El hombre buscado por los DEA. ¿Cuál DEA ni cuál DEA enojó? No te desenredar que este tipo es el que me está buscando para matarme. Es más, me entregas a este man y te hago responsable de mi muerte. ¿Me entendiste? Yo ya toqué fondo, Aurelio. Estuve sin respirar en las aguas más negras que puedas imaginarte como para que venga una idiota a quitarme el sueño. Tienes... Tienes a todas. Pero el día que te enamores de alguna, me voy a dar cuenta. Y ese día si no me vuelves a ver. Porque eso sí no te lo voy a perdonar. Mi reina, tú siempre estás en todos mis planes. La Laia aquí es la hermana de Óscar Cadena. Tiene una merca en Colombia que vamos a vender y con esa feria vamos a reiniciar el negocio. Entre ella no hay nada, mi reina. Nada. Puro negocio. Ven para que lo veas. Vamos. Ven, vente. No, Aurelio. Yo tengo asuntos aquí que resolver. A ver, explícame cómo es la vuelta acá. ¿Quién es el que manda aquí? ¿Vos o este man? O cualquiera puede venir aquí a decirte lo que tienes que hacer. ¿Y dónde está la orden de captura? A ver, la que no la veo. ¿Vos crees que yo soy huevo? ¿Qué? Yo conozco mis derechos ya, eh. Te estamos buscando por tráfico de cocaína. El detenido tiene razón en eso. Para entregárselo necesitamos una orden de un miembro del Ministerio Público. ¿Cabiche? La gente Ballesteros pudo haber salvado tu vida, Ignacio. Pero en este suelo, que no es suyo, sino tuyo y mío, se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Ah, ya veo. Y con ese nacionalismo trasnochado es con lo que piensas juzgar, ¿no? No, 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 yo no voy a dictar sentencia en contra de Ballesteros. Así que pierdes tu tiempo en venir a pedirme ayuda. Sobre todo después de lo altivo e hiriente que siempre has sido conmigo. ¿Y eso? ¿También piensas cobrárselo a ella? Ignacio, desde que estábamos en la universidad me has tratado como una revista. Te voy a dejar algo muy claro. Nada de lo que tengo, ni de lo que soy, me lo ha dado tu padre. Ni ningún hombre. Elsa, tu vida nunca me ha importado. Así que no lleves la conversación por donde no es. Yo a lo que vengo es exigir justicia en nombre de Leonor Ballesteros. Tienes que ser fuerte, Leonor. Fuerte. ¿Te quiere pelear? Mejía, pelease conmigo, pero con un hombre. Y yo tengo cómo responder. ¡Pierre! ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué es lo que tanto entrenan a los policías aquí en México? A ver. Si antes estabas en peligro, ahora que saben en dónde estás, corres mucho más peligro. ¡Ay, Ignacio! ¡Ay, Ignacio, Ignacio! A ver, tú. Ay, la señora por fin me da permiso para hablar. No, Beni, en serio, en buena onda. Es que no me dejaste terminar mi frase. Yo lo que te quería decir es que mi hermano, que en paz descanse, te estimaba muchísimo. Qué pena que tu hermano esté muerto, pero eso no te da derecho a pasarte de la raya, ¿eh? Te vas a ir con él. Pero no te confundas. Bueno. Chaito. Ahorita voy. Ay, mi reina. Después. Cuando regreses y te hayas lavado la boca. Y tú, acuérdate. No te equivoques. Ya, Doc, ya, ya estuvo, ya, abrase. Páguenle. Cuarenta. Chitón, doctor, ya sabe, ¿eh? No. Ay, patroncito. De veras que no sé a qué santo se encomendó para salir librado de todo esto. Yo me voy a encomendar a su santito, Jomisimón. Arregla todo. Los federales están por llegar. Vámonos de aquí. No se preocupe, patrón. Los muchachos están arreglando. Cabo. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero me lo hallas. Yo me lo quiero echar personalmente. Vámonos. Yo se lo traigo para atrás. Vámonos. Tranquilo, tijeritas. Tranquilo, que yo no llego de allá a mí. Dame tiempo, dame tiempo, papá. Dame tiempo, que yo no llego de la guanduca a mí. Oficial, este sujeto está siendo buscado por los DEA, por tráfico de cocaína, hacia los Estados Unidos. Y usted te está metiendo en muchos problemas por no dejar que yo me lo lleve. Usted se lo va a poder llevar cuando nos traiga la orden. Antes no se puede. El detenido está siendo investigado por la explosión en el centro de convenciones y es lo que está aquí en el reporte. Y no lo voy a discutir con usted. This is Andrews. Es mi supervisor. No te vayas a mover porque yo regreso con instrucciones. Estoy en la comisaría tratando de sacar al Tijeras, pero hay un policía mexicano que me está causando muchos problemas. No, güero, a ese déjamelo en el tanque. Al que quiero que encuentres es al cabo, antes de que se te escape de Tijuana, ¿oíste? Pero con un poco de presión podríamos sacar hoy mismo a Tijeras. ¡Que no, ch... A ese me lo he hecho fácil. Tengo contactos en todos lados. Al que quiero que te bajes es al cabo, ¿oíste? Che gringo pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Tenemos que atrapar primero a su cómplice. Y después vengo por él. Te hago directamente responsable por suyo custodia. You got it. Vaya, no se preocupe. Aquí se lo cuidamos. Voy por tu amigo y regreso por ti. ¡Aquí lo espero, mi rey! Eh, Napoli. ¡Shh! Tal este gringo, ¿ah? No, 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 no. ¡Ándale! ¡Ándale, canijo! ¡Ah, sí! ¡Bañado, güey! ¡Me van a dejar tuerta a mí, ándale! ¡Así le empezó, mamá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ándale, ve a lavarte los dientes, hijo! ¡Vere, vere, venga para acá! ¡Muchacho, canijo! Oye, ¿quién fue la que llegó hace rato, eh? Agüera. ¿Eh? La Mónica Robles. ¿Se acuerda de ella? Hija, ¿por qué la dejaste pasar? Pues, porque trae unos juntos pendientes ahí con el, con el Aurelio, mamá. Pues, por eso lo dejé pasar. Maldita vieja robona. Si no fuera por ella, el Aurelio seguiría con la Jimena. No, 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 mamá. No, hombre, si fuera, si no es la Mónica Robles, va a ser la vecina. Y si no es la vecina, es la otra vecina. Aquí el único sinvergüenza es su hijo, ¿eh? Vine con decirle que ahorita son, hola, ahí. A la trompuda, a la bucuna, ahí está, ¿sí? A la colombiana. ¡Ah, caray! Pues, si no hay a cuál irle. Los dos me salieron igual de ojo alegres. Facilitos como la tabla de uno. Pareciera que se les va a caer a aquellos y le dicen que no a una mujer. Pues, ¿qué le puedo decir, mamá? Salimos chillones y luego nos meten de pellizcos, pues, más peor que no. No modo, la maldita herencia, mamá. Otro. A ver. Bueno, pero entonces, brindemos por lo que hay que brindar, ¿no? Por la vida. También, también, por la vida y por la muerte. Porque si la Moniquita no hubiera regresado del más allá, tú no estuvieras viva. Así que, brindemos por qué estás viva. Mi trompurita. No, pues, ¿qué? ¿Qué? Vení, Aurelio, una preguntita. Mermale, mermale. ¿Tanto te amó o tanto la enloqueciste? Yo creo que las dos cosas. Pues, el amor que nos teníamos la Mónica y yo era un amor en cap, un amor de aquellos. Con decirte que una vez veníamos de Colombia y se puso celosa la morra de la piloto y le metió unos plomazos ahí en la cabina. ¿Cómo ves? Así de loca está. No, así de diente estarías portando vos. Ay, 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 si yo soy un santo hombre. Sí. Soy un hombre que nomás da amor, da besos, da cariño. La pura cosa es buena en mi vida, ¿o no? No, no. ¿En qué? Además, hasta donde yo supe, ¿a usted le dieron permiso o no? Ah, sí, tengo cara de que pido permiso. Si no, no me dan permiso. Ay, ¿qué me va a hacer? Ahorita te digo, o más bien, ahorita te lo hago. Ah, en cierto punto tienes razón, pero lo mejor es dejar de buscarle problemas con el loco de Chacorta. A ver, entiéndalo de una vez. Yo no le tengo miedo ni a él ni a nadie. Primero voy a averiguar si ese niño que tiene Chacorta es tu hijo. Y si es así, pues me voy a ir en contra suya, de ti y de quien sea necesario. Pero yo lo voy a sacar de ahí, de ese mundo. Mi mamá, es que tienes razón. Y yo sé que yo estuve como necio, cerrado a lo que era mejor para mí. A ver, a ver, a ver. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a cambiar, ¿sí? ¿Por qué no me dices mejor cómo va lo tuyo? ¿Cómo va ese asunto de ese favor que te van a hacer? Van a matarla, Elsa. No podemos dejarla sola. El altercado que sucedió en la cárcel fue solo un aviso. Tenemos que sacarla de ahí. Pues sí, pero tu querida amiguita mató a una reclusa. Estoy seguro que lo que hizo Leonor fue solo por defenderse. ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Qué, que yo acepte este tráfico de influencias y deje libre a una prófuga de la justicia? ¿Quién está detrás de todo esto, Elsa? ¿Quién te está parando? Por la amistad que me une con tu padre, voy a hacer que como fiscal de la República no escuche esa acusación. ¿Qué? ¿Tamuen es la colombiana esa en la cama? Si bien merecida te tienes esa fama de que no dejas perrita con las piernas cerradas. La misma que tiene mi padre. Porque en mi caso es solo eso, fama. Mi padre sí se encarga de reafirmarla. Ahora me consta. Permiso. ¿Te acuerdas de eso que tanto te preocupaba? ¿Que me metiera con tu hijo? Ok. Pasó. No juegues con eso, Matilda. No, no estoy jugando con eso ni con nada. Estoy hablando muy en serio. Y déjame decirte que... Uy, qué rico. Terminó siendo todo un varoncito. Igual de macho el papá. ¿Por qué tan zapa siempre, Matilde? ¿Por qué tan bocona? Con todo lo que ha ahorrado vamos a poder hacer mucho, padre. Por ejemplo, con el donativo de doña Alba. Vamos a poder hacer talleres para que los niños puedan empezar a leer, a escribir. También podemos hacer otro tipo de talleres para que los jóvenes aprendan un oficio. Me da mucho gusto verte tan animada, hija. Gracias. Padre, ¿se acuerda de... de este muchacho que murió el día de mi boda? ¿El Jaibo? Él. En todo este tiempo no he podido quitarme su mirada de la mente. Nunca entendí por qué hizo lo que hizo. ¿Usted sabe algo? Sí, Jimena. Una vez visité a su madre y me contó que lo había contratado una mujer para matarlos. Dicen por allí que fue una amante de Aurelio. Mónica Robles. Bueno, pero eso ya no importa. Eso no quita lo terrible de su muerte y lo peor es que saliendo de ahí lo más seguro es que hubiera muerto en una balacera. Ajá. Por eso es que es tan urgente hacer este centro, padre. Para poder mostrarles a los niños pobres que hay otro camino lejos de ser un sicario. Sí, Jimena. Tienes razón. Sí. Ramón, voy a descansar. Que nadie me moleste. Ni siquiera yo, doña Moniquita. El cabo. El mismo que visto y calza. ¿Qué? Ni un abracito de recibimiento ni nada. Tién.